Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su segmento de cocina. Es un gusto, un placer volver a estar con ustedes a través de este medio y muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy prepararemos una receta muy fácil de preparar. Vamos a preparar un fresco de piña. Ahora, para nuestros ingredientes son que vamos a necesitar canela, azúcar, arroz, una piña y vamos a necesitar agua. Bueno, lo primero que vamos a hacer o lo que vamos a necesitar para nuestro fresco es solo la cáscara de una piña. La vamos a pelar. Le vamos a quitar lo que es la cáscara, pero se la vamos a dejar con un poquito de piña, no solo la cáscara le vamos a quitar. Esta piña ya está lavada y desinfectada, tiene que estar bien lavada su piña. Bueno, lo que vamos a hacer es que la vamos a poner a cocer en el agua. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a poner media raja de canela. Le vamos a poner arroz blanco. Yo para esta piña le voy a poner tres cucharas de arroz. Le vamos a poner unas siete cucharas de azúcar y los vamos a dejar cociendo aproximadamente unos diez minutos. Bueno, ya pasaron nuestros diez minutos. Es hora de apagarle el fuego a la forma que usted vaya calculando cuando toque que ya esté suavecito lo que es el arroz y la cáscara de piña. Le apaga el fuego y lo deja enfriar. Y esto vamos a esperar unos cinco minutos a que enfrije para poder continuar con la receta. Bueno, continuando con el procedimiento de nuestra receta. Lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a poner la cáscara de piña en la licuadora. Ya que está nuestra piña, lo siguiente que vamos a hacer es licuarlo aproximadamente unos dos minutos para que se licue bien. Ya que está bien licuado, vamos a necesitar un colador. Bueno, ya que está licuado, como les dije, hay que ponerlo en un colador para que todo lo de la canela, lo de la cáscara se quede y solo el jugo que pueda colarse. Vamos a estar moviendo. Bueno, así es como tiene que quedar ya lo que es el bagazo de la canela. De la piña, también lo que es la canela, el arroz, todo lo que no logra licuarse bien. Y solo el juguito es lo que queda aquí abajo. Bueno, así es como queda nuestro fresco. Usted puede agregarle hielo para que esté más frío. Así poderlo compartir con toda su familia. Bueno, y así ha quedado nuestra receta del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y los espero en el siguiente segmento de cocina. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente.